Kiev habría perdido una parte del valioso equipo militar alemán. Adiós a dos Leopard 2A4. Las Fuerzas Armadas de Ucrania habrían perdido tres tanques Leopard 2A4 de fabricación alemana en los últimos días. De acuerdo con información de la revista Forbes publicada este 26 de octubre, vídeos que circularon esta semana en redes sociales podrían confirmar la pérdida de los blindados alemanes en la región de Zaporosie, dijo a Forbes el analista de inteligencia independiente, Andrew Perpetua. Con la posible destrucción de estos Leopard 2, se trataría de la mayor pérdida de carros de combate de fabricación occidental en Ucrania desde que las tropas de Zelensky lanzaron a principios de junio su contraofensiva en varios ejes de Zaporosie y las provincias vecinas de Denetsk. El presidente ruso Vladimir Putin ha asegurado que las pedidas para Kiev son cuantiosas, ya que, desde el 4 de junio pasado, las tropas rusas han destruido 557 tanques y casi 1900 vehículos blindados de diferentes tipos. Ucrania sufre más de mil bajas en un día y pierde 7 tanques solo en el frente de Zaporosie. El pasado 17 de octubre, el ministerio de defensa ruso informó que las fuerzas armadas de Rusia destruyeron 7 tanques ucranianos, otros 7 vehículos blindados de combate y un obús estadounidense Paladín, solo en el frente de Zaporosie. Durante la operación militar especial, las pérdidas de las tropas ucranianas ascendieron a más de mil militares heridos y muertos en todos los frentes. Diversos países occidentales han proporcionado a Ucrania 40 tanques Leopard 2 A4 y 21 Leopard 2 A6 de fabricación alemana, algunas docenas de Leopard 1 A5, 10 STRV-122 de Suecia, 14 Challenger 2 del Reino Unido y 31 M1 A1 de fabricación estadounidense. Y está prevista la entrega de más Leopard 1 y Leopard 2, se afirma en la revista estadounidense. Según la publicación, a principios de junio, al menos un tanque Leopard 2 A6 de la 47 Brigada Mecanizada del ejército ucraniano fue neutralizado en un campo de minas ruso al sur de Mala Tomachka, a 80 kilómetros al norte de Melitopol. El análisis de Forbes señala que es difícil saber por qué han aumentado las pérdidas en los últimos días para Ucrania, pero indica que es posible que la pérdida consecutiva de 3 Leopard 2 A4 a manos de drones rusos refleje un uso más intenso de estos carros. Pareciera que la 33 Brigada Mecanizada, la única que utiliza Leopard 2 A4 en Ucrania, se ha ocupado últimamente de los combates más duros a lo largo del eje de Melitopol, señala la publicación. Cuantos más asaltos dirija la 33 Brigada Mecanizada, más carros de combate es probable que pierda, afirma la revista. Las tropas ucranianas perdieron más de 850 efectivos en la zona de la operación militar rusa, informaron desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, las FFA rusas destruyeron varios equipos militares de Ucrania, incluidos sistemas de artillería estadounidenses y 27 vehículos aéreos no tripulados. El ejército ruso interceptó seis cohetes de los sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes y Marsy GLSDB a lo largo del día, afirmaron desde el organismo. Agregaron que las Fuerzas de Defensa Antiaérea destruyeron 27 drones ucranianos en las regiones de la República Popular de Lugansk, Zaporosia y Gerson, la dirección de Kupiansk y Krasnilimán. En la línea de operaciones de Kupiansk, el grupo de fuerzas ruso oeste repelió seis ataques de las tropas ucranianas, indicaron desde el Ministerio. Las pérdidas de Kiev ascienden aquí a 225 soldados, un tanque, dos vehículos blindados de combate, tres vehículos y una unidad de artillería autopropulsada voz dica. En cuanto a la dirección de Krasnilimán, el grupo de fuerzas ruso centro repelió cuatro ataques de Kiev. Las FFA ucranianas perdieron más de 120 soldados, dos vehículos de combate de infantería y una unidad de artillería autopropulsada katsilla. La dirección de Denetsk y el sur de Denetsk. De acuerdo con el comunicado del organismo militar, el grupo de fuerzas ruso sur asestó un golpe contra el personal y equipos del ejército de Ucrania en varias localidades de la República Popular de Denetsk. Agregaron que las pérdidas totales de las FFA ucranianas en esta dirección ascendieron a 295 militares, un tanque, cinco vehículos blindados de combate y dos automóviles, un sistema de artillería M777 de fabricación estadounidense, un obús Mstavé y una unidad de artillería autopropulsada dana de fabricación checa fueron destruidos. Mientras tanto, en la línea de operaciones del sur de Denetsk, el grupo de fuerzas ruso este asestó un golpe contra las tropas ucranianas y sus equipos militares. Las pérdidas diarias de Kiev fueron de hasta 100 militares y dos vehículos blindados de combate. Además, en el curso de los combates de contrabatería fueron alcanzados, un sistema de artillería M777 de fabricación estadounidense, una unidad de artillería autopropulsada katsilla y dos obuses de I-20. En la dirección de Zaporozhye, las FFA rusas repelieron un ataque de Kiev. Ucrania perdió hasta 85 militares, tres tanques, entre ellos dos Leopard, no se especifica el modelo exacto. Cuatro vehículos blindados de combate y dos vehículos, subrayaron desde el organismo militar. Como resultado de un ataque, fueron destruidos más de 25 militares ucranianos, tres vehículos y un obús Mstavé en la dirección de Gerson. De acuerdo con los datos del ente castrense, las fuerzas rusas asestaron golpes contra 128 zonas de acumulación de equipos y personal del ejército ucraniano. En total, desde el inicio de la operación militar especial han sido destruidos, 515 aviones, 253 helicópteros, 8.298 vehículos aéreos no tripulados, 441 sistemas de misiles antiaéreos, 1950 tanques y otros vehículos blindados de combate, 1.169 lanzacohetes múltiples, 6.888 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 1.667 unidades de vehículos militares especiales. ¿El ejército ruso convierte a los leopardos en Ucrania en bolas de fuego? La publicación India Hindustan Times informó en su vídeo que las fuerzas armadas rusas están atacando. Efectivamente los tanques leopard alemanes en servicio con las tropas ucranianas. Según la publicación, los tanques se convirtieron en bolas de fuego, en la región de Zaporoz y después de que los drones y la artillería rusos comenzaran a atacarlos. El vídeo muestra los momentos de la destrucción de los vehículos blindados alemanes, que posteriormente estallaron en llamas. Estas imágenes indican la alta eficacia de la artillería y los drones rusos en la realización de operaciones de combate contra vehículos blindados pesados enemigos. Hindustan Times destaca que a pesar de la presencia de tanques leopard modernizados en el arsenal de las fuerzas armadas de Ucrania, la contraofensiva de las tropas ucranianas no produjo los resultados esperados en el frente. Según analistas de Avia Pro, el grupo iraní atacó nuevamente la base militar estadounidense Ayn al-Assad en Irak. El jueves por la mañana, fuentes iraquíes informaron de un ataque con un vehículo aéreo no tripulado contra la base de Ayn al-Assad, donde está estacionado el ejército estadounidense. Este incidente se suma a una serie de ataques contra intereses estadounidenses en Medio Oriente. Según los periodistas de Avia Pro, este es el ataque número 17 contra una base estadounidense en Irak y Siria desde el 17 de octubre. Poco después de que se informara del ataque, el grupo iraquí Resistencia Islámica en Irak, afiliado iraní, se atribuyó la responsabilidad del incidente. En su comunicado oficial, el grupo confirmó su participación en el ataque, que indicó que el objetivo era dañar la base de la ocupación estadounidense. En este momento, no está claro si hubo óptimas o daños por el ataque. Sin embargo, anteriormente en la misma base aérea militar fue destruido un hangar que contenía dos aviones de reconocimiento estadounidenses. Mientras que el hangar adyacente albergaba un arsenal con armas para helicópteros, drones y aviones de combate. Cada vez son más los analistas y líderes de opinión que consideran que el conflicto en Ucrania recibirá gradualmente menos atención internacional, a medida que la escalada entre Israel y Palestina aumente. Con ello, Occidente se vea obligado a voltear la mirada de forma casi permanente hacia Oriente Medio. Expertos consultados por el medio político afirman que la crisis ucraniana podría recibir mucha menor atención y ayuda financiera a causa del conflicto entre Israel y Palestina, el cual, hasta el momento, no presenta ni de cerca un horizonte pacífico. La Unión Europea, UE, tendrá que dividir su atención y sus recursos financieros entre Ucrania y Gaza. Ucrania quedará eclipsada, y será más difícil que la UE acepte proporcionar grandes cantidades de ayuda macroeconómica y militar a Kiev, observó Luis Giscatsieri, del Centro para la Reforma Europea. Los señalamientos sobre la probable incapacidad de los países occidentales de involucrarse en dos conflictos geopolíticos se dan en momentos en que en Estados Unidos tampoco existe certeza sobre si continuará el respaldo militar y financiero al gobierno de Zelensky. Y es que, aunque en la retórica Bruselas y Washington reafirman su ayuda indiscutible a Ucrania, en la práctica todavía no se aprueba la nueva partida que la Casa Blanca solicitó al Congreso estadounidense, 61.400 millones de dólares para Ucrania y 14.300 millones para Israel. En total es un paquete de más de 105.000 millones de dólares destinado, en buena medida, a conflictos fuera de las fronteras norteamericanas. Tenemos que tener una cosa en mente para este Consejo Europeo. El de Israel y Palestina es el conflicto que más divisiones genera en el mundo. También dentro de la Unión Europea, señaló un alto diplomático del bloque apolítico. Estados Unidos ha desplegado, o está en proceso de enviar, cerca de 900 soldados a Oriente Medio, en un intento de disuadir la posibilidad de un conflicto más amplio en medio del incremento de tensiones entre Israel y Palestina, declaró el secretario de prensa del Departamento de Defensa del país norteamericano, Pat Ryder, como parte de nuestros esfuerzos para disuadir un conflicto más amplio, y reforzar aún más las capacidades de protección de Estados Unidos. Puedo confirmar que, desde nuestro anuncio inicial al respecto, aproximadamente 900 soldados se han desplegado posteriormente o están en ese proceso en la zona de responsabilidad del mando central de Washington, apuntó Ryder durante una conferencia de prensa. El funcionario estadounidense aclaró que no daría detalles sobre el destino exacto de esas tropas, pero aseguró que no se dirigían a Israel. El despliegue de elementos de las fuerzas armadas estadounidenses se da después de que, tras el 7 de octubre pasado, fecha en que ocurrió la violenta escalada del conflicto palestino-israelí, varias de sus bases en países como Irak y Siria fueran atacadas. Por ejemplo, el 19 de octubre, las bases aéreas Al-Assad y Al-Harir, en Irak, y Al-Tamf, en Siria, fueron atacadas con drones. El saldo final fue de un civil fallecido por un ataque al corazón y otros con heridas menores, precisó en esa fecha el secretario de prensa del Pentágono. Horas más tarde, una base estadounidense ubicada en la región iraquí del Kurdistán también fue atacada. El último evento de esta índole ocurrió el pasado 25 de octubre, cuando la base estadounidense de Karab al-Hir, en el noreste de Siria, fue dañada por la resistencia islámica de Irak, que incluye milicias chiíes. La víspera, el portavoz del Pentágono, Patrick Ryder, comunicó que las tropas de Estados Unidos han sido atacadas al menos 10 veces en Irak y 3 en Siria durante la última semana con misiles y drones.